Venimos abriendo puertas para que entren los amigos, porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo. La solemnidad de la Asunción de la Viraventurada Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que consumado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta metra de fe recibida de la tradición de la Iglesia fue definida sorprendemente por el Papa Pío XII en el año 1950. Hoy nuestro barrio celebra también a la Virgen de la Paloma. La Virgen de los Dolores, que en Madrid fue recibida con cariño y con amor, porque fue encontrada en la calle de la Paloma. Hoy nosotros la recordamos como aquella que el pueblo la reconoció y la venenó como tal. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, olvidarán culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, vigo, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantemos juntos las alabanzas del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, aleluya a la gloria, aleluya a la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, aleluya a la gloria, aleluya a la gloria, aleluya a la gloria. Aleluya a la gloria, 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 aleluya a la gloria en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su orianza. Un racismo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies. Una corona de dos estrellas saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Hace en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó la alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. ¿Qué más que? Nada más, eso es lo que estoy aquí. Así que, que aquí las claves, el Señor, hágase en mí, según tu palabra. María, no puedes seguir. Siempre estaba en segundo lugar. Muy bonita la expresión de María con Jesús cuando la boda te cae. Mira que no tienen vino. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te va a ti y a mí si ellos no tienen vino? María calla la boca, se fue a los cintientes y le dice, mira, háganlo que le diga. Ya María sabía que su hijo no la iba a dejar en mal lugar, delante de sus amigos. Y entonces se fue a los cintientes y le dice, bueno, llenes de agua las tinajas y fue en mayodomo a cogerlo y se encontró en medio de agua y se encontró bien. Pero siempre era así, siempre, siempre. Con María, cuando María era un chiquillo todavía, y fue y le dice, pero hombre, que llevamos tres días buscándote. Amén. Amén. Es que yo decía, Señor, me ha mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Amén. 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 Amén.